¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. En el anterior capítulo hemos pasado a la primera mitad de la liga enfrentándonos al alto mando Sisto que utiliza Pokémon de tipo siniestro y la entrenadora del alto mando Fátima, la cual utiliza Pokémon de tipo fantasma. Sisto, como que Maku fue quien ha derrotado a todos los Pokémon de Sisto él solo, debido a su corpulencia y su ataque de tipo lucha, su tiro vital. Nada más y nada menos. Y en el combate contra Fátima, más de uno ha participado en esa batalla. Bueno, no podría decir que me fue difícil, pero se alegó un poquito el combate debido a ciertos movimientos que alteran el estado de dichos Pokémon, como lo es el rayo confuso y la maldición. Aunque la maldición solo la aplicó una vez y terminó acortando la vida de uno de los Pokémon, aunque en el proceso lo cambié para quitarle la maldición de encima. Y ahora estamos frente a una entrenadora. Ahora vamos a completar la segunda mitad de la liga Pokémon, que es una batalla contra dos entrenadores del alto mando. Mi nombre es Nidia, del alto mando. He viajado desde muy lejos hasta joven para mejorar mis glaciales habilidades. Pese a, pero todo lo que he visto ha sido entrenadores muy débiles. Y Duque, me encantaría poder enfrentarme a ti. Concedido. Nos enfrentamos a la retomando Nidia y mira, parece como una dama de alta clase o algo por el estilo. Va a sacar a Cilio. Espero que este Cilio no tenga atracción porque si no estaría en problemas. Me tocaría que cambiar. Bueno, granizo, nada mal. Aunque sería malo si utilizara... Ventisca. Porque, como bien saben, la ventisca nunca falla cuando hay granizo. Ups. Y sí, hay como que me quedan tres P.P. de tiro y tal. No me había dado cuenta de eso. Y... Acabamos con Cilio. Un Blaine. Sigamos. Por ahora se han visto dos Pokémon Hembras. De parte de... De Nidia. Oh, vento de hielo. Nada mal. Por su habilidad. Creo que lo aguanta perfectamente. Como si no fuera muy eficaz. A mí la velocidad me da igual con Maku. Ya que ataca de último usando tiro y tal. Y Maku aumenta de nivel. Al nivel 50. Otro Cilio. Veamos si este... Aguanta un golpe de tiro y tal de Maku. Aunque lo malo es lo que dije. La atracción. Me va a tocar que cambiar. Y solamente me queda un solo tiro y tal. Veamos si con ese golpe acabamos con Cilio. O si no, me tocará que cambiar. Pero de todas maneras conservaría la... Vaya. Lo suponía. Voy a cambiar a Garde. Como que mis Pokémon... Las únicas hembras son Valiente y Garde. Y Valiente no está muy bien de vida. Y Garde... Bueno. Garde está completamente... Ah, pues se me ha olvidado curar. Espero que no me cueste. Wow. Eso es raro. Pero bueno. Paz mental. Y... Atac true no. Los dos Pokémon como que Garde puede lidiar con ellos enseguida. Ya que conoce a Atac true no y con su paz mental. Con su ataque especial subido. Ah, verdad. Yo pensé que tendría a otro. Bueno. No nos precipitemos las cosas. Ah, claro. Verdad que Garde podría aprender... Triturar. Podría usar triturar. Lo cual... Bueno. Ah. Peor por la sombra. Bueno. Iba a decir que... Me daría igual porque... Como... Por la paz mental también aumenta la defensa especial, pero no. Aumenta por físico. Sigamos. Vamos a atacar con ataque psíquico. Y... Wow. Voy a curar... Agarde usando una hiper poción. Vea pues. Parece que... Voy a usar paz mental de nuevo. Para así aumentar el ataque especial. Y la defensa especial. Parece que todos los Pokémon de Nivea conocen Granizo. Muy buena estrategia de la parte de los Pokémon de tipo hielo. Especialmente algunos con ciertas habilidades que... Involucre Granizo. Que involucre al Granizo. Y de un poder psíquico... Acabamos con Gleily. Ahora nos quedan... Wall Rain. Pensaba que Macu iba a acabar con ellos de una vez. Pero... Va a ser que me equivoque. Porque Macu... Le... Fue... Recibió la atracción. Y no pudo atacar. Aunque conservó un PP de frío y tal. Pero aún... Aún así... Wow. Y acá... Garde... Prácticamente... Garde ha acabado con... Tres de los dos. Macu y Garde... Hicieron un buen trabajo. Tú y tus Pokémon... Tenéis espíritus que pierden de... De vitalidad. Tanta energía me abruman. No me extraña que mis ataques... De ese lado no te hayan afeitado. Y... Recibimos... Cinco mil trescientos. Y menos mal que ninguno de los Pokémon... De esos Pokémon me golpeó con un... Frío Polar. Porque eso es un ataque devastador. Pasa a la siguiente sala. Allí podrás enfrentar tal lado más terrible... Temible de la Liga Pokémon. Y... Aquí viene... El lado más temible... La Liga Pokémon. Ven de entrada... Con pinta de marinero... Ahí es a quien nos... Tenemos que enfrentar. Voy a colocar... Voy a... Curar antes de nada... Uy... Bueno... Bienvenido que no... Eh... Que... Ni Geekhouse ni Valiente... Hayan participado... En la batalla contra... Los Pokémon de alto mando de Ligia. Porque si no... Uy... Lo que van a sufrir... Aunque pensándolo bien... Por lo visto... Aunque pensándolo de... Cierta manera... Tampoco es que vaya a ser mucha cosa... Debido... A la... A ciertos Pokémon de tipo hielo... Que... Son... También de tipo agua... Eh... No sé si colocar a Yoshi... O a Daru... De Team Marine... De Doping Web... Sí, Daru... Por si acaso... Yo sí con su... Garra Dragón tendría ventaja contra los... Contra ese tipo de Pokémon... Al que nos vamos a enfrentar... Con su Garra Dragón... Y Daru... Con su rayo de hielo... El resto... Da igual... Garra podría... Aumentar sus... Habilidades especiales... Y eso incluye... Y eso incluye... La defensa especial... El cual... Los movimientos de tipo dragón... Están en esa categoría... Maku... Una corpulencia aumentada... Sus habilidades... Sus... Su ataque... Y su defensa físicos... Hay ciertos Pokémon... Que no solamente tengan... Un ataque especial... Sino también físicos... Valiente y Geekhouse... Da igual... Hay algunos Pokémon... Con los que puede... Lidiar Geekhouse... Con su... Con el poder de los fósiles... Y ahora... Ya hemos terminado... La introducción... Vamos a enfrentarnos... Al lado más temible... De la liga Pokémon... Soy el último miembro... Del alto mando... De la liga Pokémon... Soy Dracón... Un gran experto... De los Pokémon... De tipo dragón... En su estado natural... Los Pokémon... Son seres salvajes... Que viven en libertad... A veces pueden ser... Un estorbo... Pero... Muchas otras veces... Nos ayudan... ¿Sabes lo que se necesita... Para luchar con la ayuda... De los Pokémon... ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes... Nunca podrás dar también... Estamos frente al... Alto mando... Dracón... Este man... Tiene una pinta de marinero... Que no puede con ella... Es... Como un... Es... Ese es un... Tiene una pinta de marinero... Y ese... Fue el único... Que apareció en el anime... De Pokémon... Y ahora si... Vamos con el... Rayo de hielo... Oh oh... Protección... Ah... Debía haber... Se me olvidó haber... Equipado el... Vamos a curarnos... Sí... Le quitamos un... Eh... Sé que... No es muy eficaz... Pero... Este Pokémon... Sí que es defensivo... A este paso... Va a acabar con mis rayos hielos... Los tipos de dragón son raros... De conseguir... Bueno... Sé que... Daru está en desventada frente a Altaria... Pero con su rayo de hielo... Veamos si puede acabar con este Pokémon... Danza de dragón... Danza de dragón... Espero que... Puede acabar con Altaria... Antes de que... Ejecute... Cierto movimiento... De tipo de olador... Debido... Que... Debido a... Al... Debido a la... Danza de dragón... Puede hacerme... Mucho daño... No me riesgo usando... Gigas de nado... Porque... De por sí... Altaria... A pesar de... Además de tipo de dragón... Es tipo de olador... Lo cual... Sería una tremenda tontería... Voy a colocar a Yoshi... Daru... Hiciste un buen trabajo... Hora de tomarse un descanso... Por ahora... Llegó el turno de Yoshi... Kingdra... Solamente puede recibir... Mucho daño... De los ataques de tipo dragón... Ah... Eso no les parece familiar... Yo... Eh... Zer Tile contra Kindra... Vaya no es la primera... Ni la última vez... Que nos enfrentamos... A... A Kingdra con un Zer Tile... Oh oh... Uy... Si eso es malo... Aunque... Solamente... Podría afectar la velocidad... Aunque no... No nos precipitemos todavía... No nos precipitemos todavía... Vamos a usar... Oja Guda... Ah... Dile que no iba a precipitarme... Uy... Y mira... Tremendo... Tremendo... Tremenda parálisis... Me... Me plantó... Pero eso no... No es nada... Vaya... 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 Menos mal que somos tipo planta... RAYER DE HIELO... Como que yo si... Y... pueden hacer mucho en esa batalla y curiosamente son tipo planta nuestro equipo se empezó haciendo monotaje tipo planta cuando capturé a flotas y hasta que llegó carne ya dejamos de ser un monotaje tipo planta pero tenemos algo tenían algo en común su debilidad al tipo bicho en otras palabras se volvió el equipo débil al bicho hasta que llegó valiente bulloso maku e incluso aquí bueno si valiente si básicamente valiente fue quien me hizo que dejáramos de ser el monotaje de tipo digo el equipo débil al bicho y listo ya ya no tenemos digamos desde un equipo sin nada en común mejor voy a usar rayo hielo ah si me queda un pp de rayo hielo pero no no me va a hacer falta si vaya entre que usted estuvo cerca me estoy jugando voy a cambiar a me va mejor voy a cambiar a valiente mismamente en serio vaya así que me hizo una buena pared bueno menos mal que tenemos la habilidad cebo voy a usar tumbas rocas por suerte no tiene ataques de tipo la hora así que no hay problema no sé si fue muy exagerado de mi parte o no pero acabamos con salamence vaya vaya esto sí que fue una batalla bastante dura si me permite decirlo ha sido grandioso debo reconocerlo y ganamos cinco mil quinientos por qué cuartos mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando pokemon tienes lo que hay que tener si un entrenador debe tener un corazón virtuoso los pokemon siente la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal siente en esa bondad y se hacen fuertes adelante el campeón te espera y hasta aquí termina el vídeo y en el próximo capítulo nos enfrentaremos al campeón si les gustó no deben darle un porque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.